MÚSICA El Numancia empata 1 ante el Talavera a domicilio, un punto que sabe muy bien en uno de los campos más complicados de la categoría, y que deja los rojillos en el descanso navideño a tan solo dos puntos del líder, y con esas buenas sensaciones tras superar ya ese bache, esa peor racha de la temporada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la jornada, la última del año, la última antes de las vacaciones, y por eso con cosas muy especiales y con alguna que otra sorpresa que iremos viendo a lo largo de nuestro programa. Recuerden, pueden verlo en la tele, lo están haciendo, y también a través de internet en rtvcil.es, busquen la 8 Soria, busquen la pestaña de directo, y podrán verlo desde cualquier parte que no sea Soria, y también de Soria, si les pillas en una televisión a mano. Lo decíamos, muchísimas cosas por contar en este programa, así que vamos a hacer lo que solemos hacer, que es verlo en titulares. Montepinos, el agua que nace en las cumbres sorianas, muy baja en sodio, ideal para el consumo diario, es fuente de vida. Garantía de calidad, tierra de sabor, agua mineral natural Montepinos, actitud Montepinos. El grupo Herce Soria vencía con este punto, que estamos viendo al Manacor a domicilio 0 a 3, de forma rápida, de forma factible, y ya piensan en ese partido de vuelta de octavos de final de la CEPCAP, ante el Chenua. Conectaremos, veremos a Alberto Toribio con las sensaciones del equipo desde Ginebra. Buscan remontar, y sí, es posible. El balonmano Soria cierra una primera vuelta perfecta con 15 victorias en 15 partidos. La última, la que a priori era la más complicada en la cancha de la Atlética Avilesina, segundo clasificado por 28 a 33. Hay un dato que les convierte en el mejor equipo del país, lo veremos después, porque estarán aquí en el plató sus entrenadores, Jordi Llueyes y Fernando Sánchez Iscal. Fue el susto de la jornada en Tercera Federación. En esa acción, Carlos Elvira quedaba completamente grogui, incluso inconsciente, por un golpe en la cabeza. Tenía que ser trasladado desde ahí mismo hasta el hospital. Ahí veíamos el susto que se llevaron, lógico, sus compañeros y sus rivales, incluso del Atlético Tordesillas. Carlos Elvira está ingresado en el Hospital Río Ortega, y será operado mañana de una fractura en la zona entre el pómulo y la oreja. Después lo vemos, pero también, por supuesto, en positivo. El Almazán perdió 0-3 en el Tercera de Sillas, pero tanto Rafa Checa como Diego Ciria estarán aquí en nuestro plató y haremos reto, pero aquí, en nuestra casa. Y por último, en charla a domicilio, hablamos con el Club Gimnasia Sori y lo hacemos aprovechando que celebraban su festival de Navidad. Son 140 gimnastas los que están inscritos este año a la entidad. Disfrutaremos de todas esas actuaciones y también abordaremos la realidad del club. Será en la parte final de nuestro programa. Muchas cosas que contar en la tarde de hoy, empezando con nuestra tertulia. Ya están preparados José Sosa, Alfonso Blasco y Pedro Lafuente para abordar todo lo que dio de sí ese empate, con imágenes en exclusiva de la jornada. Los goles, las expulsiones, la polémica... Todo lo veremos después de la publicidad. No se muevan, porque enseguida empezamos. Los goles, los goles, los goles, los goles. Un punto que sabe muy bien. Así hemos titulado el empate entre el Numancia y el Talavera a domicilio de los de Javi Moreno. Un punto para cerrar el año, para confirmar que las sensaciones tras la victoria ante el Ursaria siguen siendo buenas y para olvidar de una vez por todas ese bache que tuvieron justo anteriormente con una victoria en tan solo seis partidos. Creo que todo ha sido positivo en este final. Vuelven jugadores y los rojillos se sitúan a tan solo dos puntos del líder, aunque los seis primeros están en tan solo tres puntos. Así que queda muchísimo recorrido todavía en este grupo de segunda federación. Ya estamos en la tertulia y lo hacemos saludando a nuestros invitados, parroquianos tertulianos, José Sosa, Alfonso Blasco, Pedro Lafuente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Hola, Sergio. Me habían dicho que había ver unos pelones, unas peladillas. Vamos a ver. Peladillas, qué típico. Yo he dicho que iba a haber sorpresas, lo han oído antes de empezar, pero no sabía que tantas. Porque, claro, yo me olía algo con Pedro Lafuente. ¿Qué tal? Bueno, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es pre-Navidad, es el último programa del año y hay regalitos, ¿no? Hay regalos. Pues yo como cuando me decían, ya tenemos los regalos, ¿qué hacemos? ¿Cenamos y luego los abrimos? No, abrimos los regalos y después cenamos. Y ahora me van a esconderlo por casa. Pues nada. Pues cuéntanos, ¿qué me has traído? Pues como nos tratáis también al Club Deportivo Aniñón, pues claro, qué menos que para estas fechas para que te las pongas para salir de gala, la noche vieja, noche buena. Esto sirve para ir de bodas también, ¿eh? No queríamos tener los primeros jugadores. Sí, Pedro, ahora te enfocan. Esta camiseta preciosa, del Club Deportivo Aniñón, para que la jornada la pueda lucir, pues eso, cuando vaya al Recia, noche vieja, noche buena, reyes... Buen tejido, ¿eh? Es para familias de gala. Pero no me la des todavía, que como te esperaba, hay réplica. Y es que yo, no la habías visto, te la habías escondido, yo he traído la bufanda del Club Deportivo La Seca. En el club de mi pueblo, yo soy exjugador del C de La Seca. Y también la he traído, así que vamos a hacer el intercambio, ¿no? Y la unión entre Aniñón y La Seca. Porque yo he estado en Aniñón, pero tú todavía no has estado en La Seca, ¿eh? Hombre, no me ha llevado las fiestas. Cuando me lleves, iremos. Pues para la fiesta del verdejo te llevo. Hacemos el intercambio. Tú llévale a las fiestas. Y posamos con nuestros, siéntate otra vez, y posamos con nuestras adquisiciones. Vamos a ponerlo bien. Me ha aparecido la de Zaragoza, blanca azul. ¿Has visto qué bonita, eh? También es blanca y azul. Ahí está, con la camiseta de La Niñón y la bufanda del C de La Seca. Quedas invitado al pueblo, ¿eh? Iremos, iremos para fiestas. Están sufriendo los míos por mantener la categoría, pero ya verás cómo lo consigues. Pues si te digo que estemos sufriendo nosotros. Empatasteis a cero con el Cervera, ¿no? Sí, me la pongo así, como cuando iba del nido en los palcos. Yo la dejo aquí, la de La Niñón, que se vea el escudo. Escudo, vamos a hacerlo bien. Pero, claro, Alfonso y José, que son unos envidiosos, han dicho, pues también vamos a traer cositas. Sí, pero nosotros no las hemos traído a vosotros. Ah, ¿y qué? Cuéntame. Pues hemos traído aquí un par de detallitos para la gente que es fiel a la jornada, que son muchos, que luego nos lo dicen por la calle, como el otro día en la gala, por ejemplo, o cuando vamos a tomar algo. Así que hemos dicho, bueno, pues vamos a tener un detallito para la gente que ve la jornada, ¿no? Ah, para los espectadores, muy bien. Hombre, claro. Bueno, no sé cómo lo puedes hacer. A ver, enfocamos a la cámara de Alfonso. Enfocamos a la cámara de Alfonso, claro que quieras. Mira, con el regreso de Jesús Tamayo y encima con gol, camiseta. Camiseta de Tamayo, uno de Inoy, uno de nosotros. Ahí está. O sea que luego, bueno, pues para que la sortees o para lo que quieras. He hecho. Ya manejamos, porque me has pillado en periodo casi vacacional, pero algo haremos, algo haremos. Ojo, como doblos. Y doblo mejor del revés que de... Y, no, José, presentala tú la otra también, José. No, no, que le queda muy bien, con el pulso le queda muy bien. Esta es de chica, porque como también sabemos que las chicas pues tienen que ver la jornada, que tú tienes además una sección de deporte femenino, que te preocupas por todo el deporte en femenino, pues nada, una camiseta de chica aquí. La aldea Numantina, del Twitch, de nuestro canal de Twitch, ahí está, sí señor. Está un poco arrugada, pero eso es culpa mía. Bueno, pero eso tiene solución. Para también, para aquellos y aquellas que quieran, pues aquí está. Madre mía, pues cuántas cosas, ¿no? Para la gente de la jornada, la Navidad, toma. Muy bien, ponlas aquí en la mesita, Pedro, y bueno, pues esas dos camisetas ya iremos lanzando sorteos para sortearlas. Pero este se queda con la bufanda del C de la Seca y yo me quedo con la camiseta de la Niñón. Aragón y Valladolid, unidos. Unidos más que nunca. Unidos más que nunca. Bueno, vamos a dejar los regalos aparte y ahora sí, vamos a poner aquí, mirate cuántas cosas, es que bonito. Y vamos a empezar a hablar ya de fútbol ahora sí. Oye, muchas gracias a todos por los detalles, se agradece muchísimo, desde luego que sí. Desempate del Numancia en el campo del Talavera, una pequeña valoración, un pequeño titular, ¿qué os pareció el Numancia? Que dio buenas sensaciones, yo creo, en un campo muy exigente. Sí, ¿no? Yo creo que campo exigente, un buen punto, te deja un sabor un poco, bueno, pues agridulce, sobre todo por la gran diferencia, yo creo, entre la primera parte y la segunda. Aún así, bueno, pues yo creo que no hay nada que reprochar al equipo, que podemos hacer balance de lo que llevamos de temporada y un poco sacar las conclusiones que yo creo que tenemos todos, ¿no? Y es que a pesar de todas las circunstancias, el Numancia sabe sobreponerse a ellas, expulsiones, lesiones, todas las cosas que nos suceden en los partidos. Y al final yo creo que es un partido que, bueno, pues que a todos nos hubiese gustado que hubiesen ganado, pero que independientemente de eso te deja buenas sensaciones, el campo es difícil, el rival es difícil, hemos sacado allí un empate y, dada las circunstancias del partido, insisto, pues yo creo que bien. ¿No os hubiese gustado ganar? ¿Sí? ¿Nos sirve el empate? Bueno, pues yo creo que sí. Y recuperando además, José, esa versión batalladora en Numancia, ¿no? La versión batalladora, yo sobre todo, me gustó que el equipo ha hecho un poco de la necesidad a virtud. Estas dos últimas semanas, en las que hemos tenido bajas determinantes arriba, porque no tenemos un 9 al uso, ¿no? Con la situación de Lupo y con la situación de Primo. Y sobre todo hoy, el otro día en casa no se vio tanto, pero sobre todo hoy, el sábado pasado en Talavera, el juntar a tres jugadores de buen trato del balón, como Tamayo, gracias a su vuelta, ¿no? Sanchi, Adrián y Carlos, propició que hubiera mucha movilidad arriba y se vieron varias combinaciones entre ellos, ¿no? Y a pesar de no tener un 9, el equipo generó más fútbol y generó más oportunidades que en otras ocasiones, ¿no? Entonces, a lo mejor, por esa necesidad, ¿no? De que no tuviéramos ese 9, se han juntado, ¿no? Estos tres jugadores y hemos hecho virtud, ¿no? Con un juego, yo creo que, sobre todo, dos ratos de la primera parte, lo más bonito, lo más efectivo y generando muchas oportunidades. Lo decía José Pedro, se ha hecho de la necesidad virtud y Javi Moreno, sin un 9 ha conseguido adoptar un nuevo dibujo y convencer en uno de los campos más complicados de la Liga. Yo, si os he sido sincero, no pude ver el partido el sábado, por diversos motivos, pero me he estado viendo los resúmenes ayer y hoy y me ha parecido, vamos, el Numancia en la primera parte me ha parecido un auténtico vendaval. Si no me equivoco, he contado hasta tres o cuatro ocasiones claras de gol, bueno, pues no decir más, hasta cinco. Perfectamente, se puede ir contra el gol. El palo de Carlos González que yo pensaba que había sido el gol, porque como no sabía cuál era el gol. Y sobre todo, lo que más me gusta es la vuelta de Tamayo, porque ya sé, siempre que ha estado bien el comandante ha sido una pieza fundamental del equipo. Ya el último año que estuvimos en segunda red fue uno de los más determinantes hasta que se lesionó. Ya llevaba siete goles, si no me equivoco, antes de terminar la primera vuelta. Y que vuelva Jesús a las alineaciones y que esté al 100%, sin duda, es una fantástica noticia. Y para la segunda vuelta puede ser ese factor diferencial que nos puede hacer conseguir el ascenso. Pues lo introducía Pedro Lafuente, con esa voz de haber pasado un duro fin de semana que tenía con la Peña Zarabocista, que es verdad, que ha tenido que estar el presidente de la Peña Zarabocista en Aniñón también, entre otros muchos cargos que ostenta, ha tenido mucho lío. Y lo anunciaba Pedro, la jugada con sabor protagoniza, en este caso, Jesús Tamayo. Justo cuando quedaba muy poquito para acabar esa primera parte, esa combinación, que también hablaba José Della, Carlos González, Rubén Sanchidrián y Tamayo, que volvía a hacer el saludo del comandante. Volvía a marcar su primera titularidad tras su regreso de una larga lesión y ya determinante el comandante, el capitán de Numancia, que hacía el empate. Es nuestra jugada con sabor. Se esperaba mucho el regreso de Tamayo, no sabíamos en qué condiciones iba a llegar, pero desde luego en su primer partido como titular prácticamente no se le ha notado, ¿no? O al menos no ha sido parte de toda la inactividad. A ver, lo que está claro es lo que sabemos que te puede dar Jesús y lo que al final te da si él está bien y si tiene confianza porque ganas le sobran y le requete sobran desde siempre. Ganas que tenía de volver, ganas que ha tenido siempre, que ha saltado a jugar, al terreno del juego y que las ha demostrado. Y al final yo creo que es un gol que le daba el empate en ese momento al Numancia, pero que a él lógicamente le da mucho. Entre otras cosas todavía más confianza si cabe. Aguantar los minutos que aguanto jugando, el marcar el gol, el que la gente también se volviese a ilusionar con su vuelta. Entonces yo creo que es la mejor de las noticias y ojalá también, como decía Pedro, sea el mejor de los fichajes de este casi recién estrenado invierno que tenemos, que yo creo que lo va a ser. Yo creo que no hay dudas, ¿no? Lo ha dicho Pedro antes. Entonces, por nivel, por calidad, debe ser un jugador importante en la plantilla de Numancia. La única duda que hay con Jesús es si por unas cosas o por otras logra mantenerse sano, ¿no? En cuanto él ha estado y ha podido estar sobre el campo cuando no ha tenido lesiones, siempre ha sido un jugador importante, bien con goles, bien con asistencias, bien con carácter. Siempre ha sido un jugador importante en el equipo, ¿no? La lástima es que, pues bueno, en los últimos dos, tres años, pues apenas lo hemos podido ver sobre el césped, ¿no? Ojalá podamos hablar de goles de Tamayo y no de lesiones de Tamayo, ¿no? Yo creo que esa es la única, el único condicionante porque lo que ha demostrado aquí es que, sobre todo en esta categoría como la segunda red, pues bueno, tendría que ser o va a ser un jugador muy importante. Ya, Pedro, hablaba un poco de ese regreso de Tamayo, vamos a ver algunas de las ocasiones del Numancia en el partido porque lo que fue en la primera parte fue, por momentos, pasó por encima del Talavera, con varias ocasiones que pudieron acabar en gol, vamos a ver algunas de ellas. Esta primera, aquí estamos viendo ese disparo que se marcha, fue una ocasión clarísima, ¿eh? Pero es que esto es el equipo que ha querido desde un principio Javi Moreno, lo ha dicho desde que llegó aquí a Los Pajaritos. Un equipo alegre en ataque que busque todo el rato el gol y esto es el Numancia que ojalá nos acostumbremos, pero es que también hay que tener en cuenta todas las adversidades que ha tenido el equipo en la zona ofensiva entre lesiones, bajas, sanciones y el mejor ejemplo es lo que estamos hablando, no solo Jesús Tamayo, también Lupus, para mí Jesús Tamayo y Lupus son una delantera que no es de esta categoría, que es de una categoría superior y el poder recuperar a los dos es que va a tener en el Numancia mucha artillería arriba. Sí, pero fíjate, Pedro, que esto se acerca más a lo que todos deseamos, lo que oímos el otro día en la primera parte, se acerca bastante a lo que todos deseamos o pensamos que puede ser el Numancia por los jugadores que tiene, por el trato de balón que pueden darle sobre todo los cuatro o cinco jugadores de la parcela ofensiva, pero es que en la racha que veníamos, en ese mes y medio un poco justo, también condicionado por las bajas, podemos buscarle otros, pero el equipo había perdido esa capacidad, el relato ofensivo se había limitado a balones al nueve, en este caso a Lupu, y jugadas a balón parado, es que jugadas como las que vimos el otro día, hacía un mes que no veíamos. Yo a pesar de los resultados del último mes, exceptuando por supuesto el de Lursaria de la semana pasada, a mí el Numancia, en los dos únicos partidos que me dejó de gustar, fue contra el San Fernando y contra el Guadalajara, es que los demás el Numancia no ha perdido su sello de identidad, es verdad que claro, a la Guadalajara yo creo que también le puede afectar mucho, y también los equipos no pueden ser regulados durante todo el año, y yo creo que el periodo malo del Numancia, que cada equipo tiene su temporada, ya lo ha pasado. Yo no voy tanto a la cuestión de resultados, que bueno, puedes perder un partido, vas a campos complicados, te digo la sensación que sí me transmitió el equipo, fue de en ese tiempo, fue de un poco estar desconcertado, ya te digo, porque durante mucho tiempo veíamos que el único recurso ofensivo era el balón largo hacia Lupu, y a partir de lo que Lupu consiguiera bajar, pues a partir de ahí construía, o una jugada de balamparado que Bonilla, porque tienes el mejor lanzador de esta categoría, pues te generaba peligro. Aquí estamos viendo que el Numancia, a pesar de que el campo estaba como está, el Numancia jugó bien al fútbol, jugó bien, jugó bonito, y fue mucho mejor que el rival, incluso en los tramos en los que tuvo un nombre menos. Sí, de hecho jugó mejor, y lo estuvimos comentando, ¿verdad? Con Gizke y con Anze. A mí sí que me gustaría, además de todo esto, destacar a Carlos, o sea, creo que es un jugadorazo. El partido que se hizo el otro día, me parece espectacular, quitando el larguero, que fue una pena que no entrase, que parecía que iba para adentro, lo estábamos... Pero en esa jugada da un Golabonilla, por ejemplo. ¿Eh? En la jugada que estábamos viendo, da un Golabonilla, que también falla. Sí, bueno. Al final lo que más yo creo que da... Quitando fallos, quitando tal, o lo que sea, ¿no? Pero esta era la que decía yo. Esta me parece, vamos, una pena. A mí me parece un jugadorazo. La dupla ahí, junto con Sanchi Adrián, eléctrico Sanchi Adrián, por cierto, no sé si hablaremos luego de la celebración también del Gol. Luego, luego lo veremos. No sé si es lórico que hizo mal Sanchi Adrián en todo lo que yo. Luego lo veremos, luego lo veremos. Pero bueno, que sí, que yo creo que este es el Numancia un poco que queremos. No pasa nada, tú sigue. Estamos teniendo un programa de iluminación con algún poco que va o viene, pero si nos veis... La magia de la Navidad. Y eso, y lo que decía José, que ojalá veamos muchos partidos así, y lo hemos comentado esta mañana en la radio, ¿verdad, Sergio? Que si el Numancia, a pesar de todas las circunstancias, las lesiones, etc., está como está ahora mismo, pues cuando estemos todos... Esperemos que lo estemos, ¿no? Pues eso decía además Javi Moreno al término del encuentro, cuando le preguntábamos por un balance de lo que es prácticamente la primera vuelta, porque queda un partido. Esto respondía el técnico de Numancia en Talavera. El balance que hago es que estoy muy contento con el trabajo de los chicos. La verdad que después de todo lo que nos ha pasado durante que empezó la pretemporada y después de la pretemporada, con tantas lesiones que hemos tenido, estamos ahí en la misma situación, en los puestos de arriba, y queda todavía un partido de la primera vuelta y toda la segunda vuelta. Estoy muy contento con el trabajo de todos y a ver si somos capaces de llevar esta misma línea, pero con todo el equipo. Coincide, ¿no, Javi Moreno? Vamos a ver qué puede hacer este equipo cuando recupere, que ya lo está haciendo todos los lesionados, y esté al máximo rendimiento, más los esperados refuerzos de Navidad. Recordamos, dos fichas sub-23. Lo que ha hecho hasta ahora en Numancia, con todo este recorrido que hemos ido narrando aquí semana a semana, es cerrar prácticamente la primera vuelta, ha faltado un partido, pero es decir, cerrar 2023 con los números que vamos a ver en pantalla. Unos números que deja la Numancia donde ha estado prácticamente toda esta primera vuelta, que es en zona de playoff. Lo estamos viendo en esa cuarta posición, pero a tan solo dos puntos del líder, y es que hay seis equipos en tres puntos, muchísima igualdad. Esto se va a decidir por detalles, pero lo que da tranquilidad es que en Numancia, mejor o peor momento, siempre ha estado ahí, ¿no? Eso es lo bueno, lo que estábamos hablando durante, yo creo, toda la primera vuelta, que a pesar de todo, en Numancia nunca le ha perdido la cara a los primeros puestos de la clasificación, y que a pesar de partidos mejores, partidos peores, el equipo siempre ha estado ahí luchando, excepto ese inicio que fue un poco dubitativo, pero en Numancia siempre ha estado ahí, y yo creo que lo que decís, a ver si llegan los fichajes que todos esperamos, a ver si ya por fin dejamos de tener las lesiones que nos han afectado durante esta primera vuelta, ya solo quedan en enfermería... Primo, que volverá Primo, Diego Rollo, y la sanción de Lupo. Y David Alfonso, que no está en enfermería, pero vamos a ver si es capaz de jugar más de un rato. Pero para el próximo partido también falta de frutos. Y... Puede haber bajas por sanción, pero no por... Por sanción, y subir, y por la roja de dictadura. En cuanto a que la plantilla esté en condiciones y cuente con al menos 20 jugadores para poder hacer convocatorias, pues yo creo que Javi Moreno lo va a agradecer. Y Primo ya llega también... Primo, duda entre el 7 ante el cacereño o ya el 13 ante la seboviana, veremos. José, lo que está claro es que el equipo se ha mantenido ahí siempre. Sí, los números, así te lo dices, ¿no? Y estás en... o sea, tienes toda una segunda vuelta para completar el objetivo. Y el tema de puntos a mí no me preocupa, ¿no? Lo único que me da rabia, y lo he dicho aquí alguna otra vez, es que, fíjate, con una primera vuelta como la que has hecho, estás a dos puntos del líder, si hubieses sido capaz de tener un poco más de fortaleza en casa, ibas líder destacado, ¿no? Evidentemente, les lo hemos dicho, esto, aunque seas en Lumancia, es una división muy competitiva y con mucho nivel. Todo el mundo va a perder puntos en todos los campos, pero yo creo que, al igual que otros rivales aprovechan las circunstancias especiales de sus campos, en Lumancia tiene que aprovechar los pajaritos. No se pueden ir tantos puntos, y si en Lumancia es capaz de hacer de los pajaritos un fortín, es bastante probable que llegues a las últimas tres jornadas jugándote en liderato o ascendido. No sé si coincidís conmigo, vamos a ver el gol que recibe en Lumancia ya ante el Talavera, un gol a balón parado. Ha concedido muchos goles en Lumancia esta primera vuelta. No es que coincidáis, quiero decir, esos son datos, no podemos debatirlos, pero ha mostrado fragilidad en defensa en Lumancia, también es otra de las claves. Pero sobre todo en las primeras jornadas, porque yo me acuerdo que se cometían muchos errores infantiles que nos costaron muchos puntos y muchos goles. Ahora yo creo que el equipo ha incrementado muchas prestaciones en esa faceta, pero claro, todavía hay que mejorar para compensar los números desde el principio. Una primera parte, como dice Pedro, yo creo que coincidió, bueno, ya sabemos todos los problemas que hubo con los defensas en pretemporada. Luego las primeras semanas, el sistema defensivo en sí y algunos fallos individuales no terminaron de asentarse, pero la verdad, y esto yo creo que hay que destacarlo también, en la temporada de Oscar de Frutos, que desde que empieza a formar parte de los 11, el equipo gana seguridad defensiva. El problema es que cuando más asentada ha estado esa pareja con Diego Rollo, pues cuando se ha lesionado la segunda pata, la de Diego Rollo. Entonces, pues Javi Moreno ha vuelto a alternar sistemas con tres centrales, con dos, bueno, y ha pesado quizás un poco, pero yo creo que, de nuevo, si logramos mantener un poco la línea sana, esa pareja de frutos rollos se ha manifestado con total solvencia para aguantar el equipo. Son 18 goles en 16 partidos recibidos, el equipo más goleado de los seis primeros que ahora mismo se la están jugando, que indica un poco eso, por dónde van los lunes en un mancio. Alfonso, lo estabas mirando, ¿verdad? Sí, lo estabas mirando justo, también somos el más goleado en este caso. ¿Cuántos goles son? 24, no aguento, no es una diferencia de seis, y los de arriba, pues eso, lo que sí que me llama muchísimo la atención, el Atlético del Paso, no lo digo por decir, sino que el Atlético del Paso es sexto ahora mismo en la clasificación, está a un punto de Numancia, y si esto está bien, que me imagino que sí, serán 12 goles a favor y 7 en contra. Sí, tres de ellos recibidos en los pajaritos ante Numancia, pero pensamos que el Paso no iba a estar ahí, ¿no? Por eso me llama la atención. La magia de esta categoría también, equipos que a lo mejor no esperan, resulta que el Atlético del Paso haciendo bien las cosas sin defensa, metiendo pocos goles, pero siendo muy seguro, está peleando por el ascenso. Sí. Sí, es que en estas categorías es lo que te da puntos. El no perder, el ir sumando tal, es que te da puntos, y yo creo que hace dos años ya lo vimos, en cuanto el equipo cierra su campo, y sobre todo, ¿no? Un equipo con el Numancia, que tienes jugadores arriba, que es que te van a dar goles solos. Entonces, en cuanto ajustes ese poquito, por eso lo digo sobre todo en casa, Que para mí es donde más sangría hemos tenido. En cuanto a ajustes eso, no hay rival, todos son rivales, pero el Numancia tiene más capacidad que cualquiera de los rivales que tenemos en el grupo. También los números del Numancia están demostrando lo que es un equipo de Javi Moreno, si no me equivoco, el año pasado el Tarazona fue el equipo más goleador de todos los grupos. Sí, que arriesga, y por eso... No, pero sí por ante que Javi Moreno no va a morir matando, que a lo mejor no es una frase adecuada, pero desde luego está mostrando lo que él hizo en Tarazona, que le valió para ascender, y ya lo está mostrando con el Numancia, ¿no? Adaptándolo a los jugadores que tiene aquí, pero... Teniendo medio a unos cuantos de Tarazona además. Pero yo creo que sí, que es totalmente, es que es un equipo sello Javi Moreno, yo lo he visto en muchos equipos en Aragón, en el GEA, en el Tarazona, y es que es un equipo con su sello y no hay más, y yo estoy muy tranquilo de que esté en unas manos de este míster, porque yo creo que es la pieza angular del proyecto. Bueno, ¿queréis que vayamos con la polémica? Venga. Vamos. Si no queréis, también vamos a verla, porque hay que verlo todo en estas imágenes de la jornada. Es muy fácil, de todas maneras. Es fácil hoy, yo creo que también, porque además hubo dos expulsiones antes del descanso, un gol anulado, vamos a ir viéndolo todo. La primera de todas, la expulsión de Zubiri, mediada la primera parte, una roja directa, aquí lo estamos viendo, por ese agarrón, luego Dimitresky, Kudakowski llega y salva la jugada, pero Zubiri lo agarra claramente. ¿Para vosotros es roja directa? ¿Es esa jugada que da roja directa o no? Ahí lo vemos. Yo creo que no. La falta es, ¿no? Ahí yo creo que todos coincidimos. Bueno, es una faltita que sí, porque además se le ve mucho, porque saca el brazo, te quiero decir, puedes pitar la falta, no hay ningún problema, pero yo te decía que es fácil, porque para mí la polémica de este partido se resume en que el señor colegiado estuvo muy por debajo de los dos equipos, ¿no? Y cuando te toca a un árbitro así, pues tienes que agarrarte bien el pantalón e intentar que no te perjudique, pero es que el árbitro lo siento mucho, pero... Dices que no te parece roja, pero lo que, claro, al margen de que le agarre mucho o poco, agarrar esa altura a un jugador te la van a pitar siempre. Sí, pero que esa falta, llegando al portero como es, es amarilla. La clave es esa, si llega al portero antes, no es ocasión manifiesta de gol ni en nada, porque te la ha quitado ya el portero. Si no me quejo en que la falta la pite, te quiero decir, está claramente el portero en disputa de balón. Yo estaba en el partido y no sabía ni que había pita al principio. Creo que tu iris está mal porque se le ve mucho el brazo, pero el árbitro peor, y es una pena, pero creo que es así, y en la expulsión del Talavera te voy a decir lo mismo. Pues vamos a verla porque esta yo creo que es más coincidencia en todo lo que podemos ver si es jugada manifiesta de gol y jugada prometedora que llaman y demás ahora, pero la expulsión de Javi Rey y en este caso del Talavera es una jugada mucho más que discutible y no sé, con ganas de equilibrar incluso la balanza, entran muchos factores en esta jugada. Aquí estamos viendo, en esa disputa, que hay un jugador en el mancia al suelo, hay una falta, pero roja directa. A ver, la altura... ¿Qué interpreta, Pedro? Pues es que yo lo que veo aquí en la repetición es que el jugador del Talavera levanta también mucho el pie, lo que no sé si le toca. Eso es lo que yo no sé tampoco. Si le toca roja. Si le toca o no. Sí que es verdad que, bueno, en los comentarios del propio partido decían que se señalaba como que incluso que enseñaba que sí que le había tocado. La verdad es que lo estamos viendo en la repetición, que yo creo que igual en el momento no se ve tan bien como ahora, sí que levanta mucho el pie. ¿Qué le ponemos? ¿Naranja esta o amarilla también? Es otra falta que puede solucionar con amarilla. Pues para mí si le toca roja clara. A ver, mucho la pierna, ojo, mira. Sí, pero es que si le toca hay una intención de, no sé, esa es la otra. Esa es la otra. No hay intención de darle, le das, amarilla, o sea, te quiero decir, no sé, me parece que... Yo no creo que hay intención de darle, hay intención de controlar. Es intención de controlar y lo que pasa es que no eleva la pierna de una manera fuera de lugar, digamos. Ni una ni otra, ¿no? Yo para mí ninguna de las dos. Pero como te digo, las rojas... ¿Queréis que esta roja esté acondicionada a la de Zubiri? Sí. Yo creo que es que era muy malo el árbitro. Es que, siento decirlo así, pero es que simplemente creo que era un árbitro en el que le quedaba, el partido le quedó muy grande y estuvo a punto de cargarse. Para Pedro es roja directa, Sí, yo creo que es que lo veo así, pero si queda con la pierna hasta aquí a la cintura, casi. Cuando levanta la pierna tanto, roja... No creo que puedas echar a un jugador por esto que se pitan cosas que yo sinceramente... Yo a la pierna muy alta. Es que la pierna no la puede llevar aquí a ningún lado. Aunque no lo ve... Yo creo que cuanto más la ves a cámara lenta, más ves que el jugador del Nubán está en peligro, ¿no? Con los riesgos, su integridad, con los tacos, a la cadera... No hay violencia, no hay... Pero que es una especie de violencia. Que sí que tiene el pie arriba, pero que es que no está haciendo una acción de golpeo. Es que, te quiero decir, que es que... Pero entonces no te va con el pie ahí. Va a controlar el balón. Yo no digo que no... Te va a controlarlo, pero se le lleva por tanto a uno en Nubancia roja. pero que no sea falta, pero es que... Para echar a un jugador, para echar a un jugador, no me parece. Bueno, mi clarismo. ¿Te recuerda a la de Pepe Daniels? Es que es hasta menos. Y fíjate que ella fue poco. ¿Tú me la tienes en la cabeza en esa jugada? Y fue poco aquella. Y me parece menos. O sea, me parece que... Siendo Pepe, no creo que fuese poco. Que los árbitros no pueden condicionar el partido de esta manera y vemos las dos rojas, pero durante todo el partido hubo muchas amarillas que fueron excesivas y el árbitro... Es que el partido estuvo a punto de irsele de las manos por su propia incapacidad y para mí las jugadas que lo demuestran son estas, pero hubo muchas más de que demostró que es un árbitro que a la categoría y al partido le quedaba grande. En la que sí, acerto, y ahora explicaremos por qué, aunque fue muy protestado por el Talavera, es el gol anulado al propio Talavera en la segunda parte. Vamos a ver la jugada. Es un golazo, por cierto. Ahí vemos cómo la bola toca en el árbitro, cómo la engancha el jugador de Talavera la pone en la escuadra. La verdad es que tiene que dar mucha rabia que te anulen ese gol. Mi pregunta es si en ver el partido paró el partido antes del gol o lo paró el segundo. fíjate en el detalle. Ahora vamos a verlo. Es muy rápido. No da tiempo que verlo. Vamos a verlo en la siguiente repetición. Sí que es verdad que eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Y corre como en dirección contraria. Sí, lo tiene claro. Aquí lo estamos viendo. Ahí le toca. Mira, ahí ves que está en dirección contraria. Y ahí está pitando. Se lo toma con mucha calma. No, pero lo pita yo creo que... Se lo toma con mucha calma lo de pitar. Lo va a pitar o lo pita antes de... Bueno, hay que aclarar que la norma ya desde hace dos temporadas es que si el balón toca en el árbitro da igual de qué manera la jugada se para con un saque neutro normalmente para el que tiene la posesión pero se para la jugada pase lo que pase. El gol está bien en el gol. Y por eso el gol está bien en el gol. Está bien en el gol. Aunque meter en tal chicharro. Pero se la pone botando el árbitro. Lo que pasa es que... Es que le queda el balón perfecto. Tras el toquecito en el árbitro... Luego hay que pegarla, ¿eh? No, no, sí. Pero fíjate cómo le queda el balón. Es una pena para el del taladero. Pero el toque del árbitro es claro. El respiro que tuvo que sentir Kudakowski cuando vio que se había en un lado semejante golazo uno lo quiere imaginar. Pero es verdad que pita cuando ya ha golpeado el balón tarda muchísimo. Él lo ve porque cuando le va hacia el jugador del taladero y al ver que ya va a enganchar portería él ya toma la decisión de pitar. Es mala suerte. Quiero decir, que según le toca el balón tiene que parar el partido. Sí, pero bueno ya te he dicho que era muy mal. Yo marco ese gol y me la anula. ¿Eh? Yo marco ese gol y me la anula y vamos a ir. Se llevamos así en el suelo luego. Sí, luego hay una repetición del chico del taladero absolutamente desolado. Completamente desolado. Bueno, que no se queda en el suelo pero por poco si no me equivoco que las imágenes me engañan es Bonilla porque al terminar la celebración del gol de tamaño se está haciendo viral en redes sociales y lógicamente no podía faltar aquí en la jornada. Ya lo vamos a ver. Es a Sanchi Adrián con un exceso de fuerza. Eso sí que es roja directa si lo del árbitro. Vamos a verlo ya. Lo vimos a través de nuestras redes sociales de Twitter que estuvieron muy atentos en la celebración. Vamos a ver esas imágenes ¿las tenemos disponibles? Me dicen que le dé tiempo Habría que haberle preguntado a Bonilla a ver si estaba bien. Pero vamos a ver hay un momento lo vamos a ver ahora por poner en contexto en lo que cargan esas imágenes Sanchi Adrián dando un cuantazo a Bonilla en la celebración del gol con fuerza excesiva eso sí que es fuerza excesiva y una cara de Bonilla que no da crédito a lo que le acaba de pasar. Sanchi Adrián es energético hasta celebrando los goles. Igual le mete el árbitro dos partidos y lo ve con lo que dice que fue. Pues no me extrañaría. Se gira en plan ¿qué hace? La típica celebración que al final se te va de las manos se te va de las manos efectivamente y sí se ha hecho viral como dice esto en redes sociales y era curiosa y yo no lo vi en el momento no lo vi No, porque no estás consciente ves la celebración ves todo normal y de hecho el plano de la cámara no lo coge ha sido a través de redes sociales repito cuando hemos podido verlo ¿tenemos la celebración? No lo tenemos Pues vaya no nos ha pasado nada En redes sociales Alfonso Blasco lo ha compartido en Twitter Yo lo recuerdo por ahí En el Madrid no sé si lo habéis visto Rüdiger que es un jugador un tanto peculiar de vez en cuando le pega unos zambombazos aquí a los compañeros que se quedan todos un poco pues salvando las distancias Sanchi Adrián Es un mundo lo de las celebraciones con la silla luego hay algunas que son muy Invito a que entréis en el perfil de Alfonso Blasco en Twitter que lo ha compartido esto Yo lo retuiteé De Rafa Maínez era verdad? Sí, creo que sí De Rafa Maínez el que se dio cuenta de ello Lo retuiteé pero vamos Y Sanchi Adrián le pega un buen guantazo a Bonilla todavía seguro que le están bailando Impresionante Yo saber que lo veo digo pero bueno Bueno pues Había cuentas pendientes Madre mía ya les preguntaré pues aquí termina la última tertulia del año en desearos José, Alfonso, Pedro os veré estos días pero bueno ya oficialmente os los deseo desde aquí la tertulia y desde la 8 Soria Felices fiestas que paséis muy buenos días Igualmente ¿Qué le pedís a los reyes? ¿Un ascenso? ¿O un playoff? ¿O un medio centro? ¿Cómo? Está bien Muchas veces cuando pasan estas cosas se dice ¿Qué le pedimos a los reyes? Yo en Numancia que pida lo suyo que es ascender y nosotros pediremos nuestras cosas Que nos alegraremos del ascenso de Numancia Sí Pero no estamos hablando de pedir un deseo Pues yo pido Como dice mi abuela Salud Salud para mí los míos Fíjate Departivamente hablando iba a pedir que vuelva al escudo del Valladolid pero parece ser que la afición ha hablado y el escudo antiguo del Valladolid por cierto va a volver Por primera vez hacen caso a la afición Sí Al final van a votar Han votado a partir de junio de 2022 Voy a volver a ser Gracias Vuelve el escudo del Valladolid Vuelve el Numancia Segunda en dos años Y vuelve el Zaragoza Primera Y ya está De la niñón a Primera Regional Es más fácil lo de la niñón que lo de Zaragoza Tenía que meter ahí lo del escudo del Valladolid Pero bueno Que hagan caso a la afición no está de más de vez en cuando Desde luego que sí Lo dicho Felices fiestas a los tres Igualmente Y nosotros vamos a publicidad porque enseguida venimos con toda la actualidad del almazán Y el reto esta vez aquí en plató Así que yo recomiendo que no se levanten ni para ir al baño Volvemos ahora en la jornada Ya estamos de vuelta en la jornada y toca hablar de la actualidad de tercera federación con nuestro único equipo soliano La Sociedad Deportiva Almazán La Sociedad Deportiva Almazán que llega al parón navideño esto va a ser en cada deporte hoy con una derrota ante el Atlético Tordesillas por 3 a 0 Hablaremos del partido pero antes hay que hablar de algo más grave ahora lo comentamos Primero vamos a saludar por supuesto a nuestros invitados para el último programa del año Hemos traído aquí a Rafa Checa de Aligrociera ¿Qué tal? Rafa, Diego ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Muy buenas tardes Pues os decía que hay que hablar de muchas cosas pero yo creo que lo primero de todo es conocer el estado de salud de vuestro compañero de Carlos Elvira Vamos a verlo ya en imágenes porque en ese partido en el campo del Tordesillas se entierró a Fasito en esta salida de córner recibió un golpe en la cara y lo están viendo yo creo que las imágenes estaban por sí solas primero se quedó parado no sabíamos que había pasado los propios jugadores del Tordesillas llaman rápido a las asistencias ahí lo estamos viendo como le atienden y acaba saliendo en camilla desde luego en la peor noticia del partido por encima de cualquier derrota cualquier partido chicos ¿Cómo recordáis la jugada? En un momento ¿no? Fue un susto muy grande la verdad yo estaba justo con el jugador que choca contra él yo iba cubriéndole en la carrera con él acompañando y de repente vi que Carlos salía hacia afuera porque la cena habíamos despejado y él salía de la parte del primer palo donde está posicionado y vi el choque vamos a 20 centímetros mío y me asusté ya desde el primer momento según vi como caía le dije al árbitro que para el partido por favor y empezamos a llamar a la ambulancia y a atenderle ¿Fue cabeza con cabeza? ¿O cómo fue? A mí yo eso no lo pude ver porque está muy cerca pero el jugador del otro equipo me dijo que le da con el hombro que choca hombro contra la parte de la cara lateral De hecho incluso Rafa se habla de suspender el partido por el momento Sí, a mí me tocó verlo desde la grada porque tenía suspensión de partidos por cinco tarjetas y vamos desde la grada fue parecía como una brecha tal normal pero ahí se ve que justo empieza a llamar todo el mundo y sí que nos asustamos desde la grada y también se pensó lo que has dicho en suspenderlo porque el tema luces los focos al final se veía muy mal pero sí que fue un susto grande Bueno el que nos ha dado toda la información de cómo está Carlos es entrenador de la Nazan Pablo Cortés en la visión de un informativo lo recordamos ahora esto nos comentaba el entrenador de la Nazan Nos quedamos todos un poco impactados porque ver la imagen ver cómo el chico se desploma en el terreno de juego y sobre todo la sensación comentaban los jugadores que lo pudieron ver ahí de cerca con los ojos un poco vueltos un poco paralizado y te queda un mal cuerpo un susto tremendo sí que es verdad que bueno pues estaba estable el chico un poco desorientado porque no no sabía muy bien dónde estábamos en qué contexto él decía cosas ahí un poco sin sentido y bueno pues estábamos ahí un poco preocupados porque al final un golpe en la cabeza pues es algo es algo importante y bueno pues luego vinieron las ambulancias se lo pudieron llevar y el chico ahora está estable está pendiente de la operación así que esperemos que se haga todo bien de hecho has hablado con el Diego ¿verdad? hoy mismo Rafa Rafa ha hablado con él Rafa ha hablado con él al final operaban el martes estaba bien está bien animado a ver si opera bien sale todo bien y cuanto antes está disponible porque es un jugador importante para nosotros bueno la fractura es justo aquí entre la oreja y el pómulo no me acuerdo el nombre del hueso pero es justo aquí en el arco digamos arco cigomático arco cigomático es aquí en esta zona gracias a gusto con conocimientos En el arco psicomático, entre el pómulo Lo decíamos en esta parte de arriba de la oreja Y bueno, se le ha hundido en ese golpe Así que le deseamos una pronta recuperación Que se abra todo bien, que vuelva a casa Como veis está muy bien, que voy a decir yo que soy de allí Pero que vuelva rápido a casa Y nada, que esté cuanto antes, porque necesitáis a Carlos Como necesitáis un cambio De rumbo, una victoria que cambie un poco Esta dinámica, derrota por tres al rato del torre de sillas Y malas sensaciones, ¿no? ¿Por qué no negarlo justo en el paro navideño? Sí, lo que tú dices, necesitamos un cambio De mentalidad sobre todo, despejarnos Cargar pilas, volver a entrenar A tope y con una mentalidad Renovada y con, bueno Ser prácticos, empezar de cero Ser contundentes, portería a cero Y de ahí empezar a generar Ocasiones, goles y puntos Nos tocó visitar a Tordesillas, que además es un equipo que está en forma Que está peleando por la zona alta, que está haciendo una gran temporada Se juntaron inercias muy distintas Sí, así es, al final Tordesillas Allí en su campo sabemos que es muy fuerte Y nosotros al final, bueno, lo que dice Diego, intentar limpiar la mente Volver a entrenar a tope Y al final esto del fútbol son dinámicas Nosotros tenemos la dinámica negativa Y al final estos parones nos vienen bien Cortamos esta dinámica Empezamos de nuevo Y intentar, lo que dice Pues portería a cero Ser más contundentes Y empezar a sumar de tres Que nos hace falta ya Fue, de hecho, yo creo Por resultado y sensaciones Uno de los peores partidos Este de Tordesillas, ¿no? Puede ser Puede ser que Por sensaciones de no No generar ocasiones Ellos, las que nos llegaron Pues fácilmente También nos hicieron los goles En balón parado También la circunstancia de Carlos Nos deja un poco fríos No sé, todo el partido en general Fue un poco Muy malas sensaciones Tuvimos, sí Desde fuera, ¿cómo lo viste? Al final, como dice Diego Es verdad que hemos tenido Otros partidos Que también hemos perdido Pero las Sobre todo las sensaciones No eran las mismas Es verdad que hemos empatado Perdió otros partidos Generando mucho más Teniendo más la sensación De decir Bueno, este partido No lo podemos llevar Pues que el otro día En Tordesillas Fue A mí la sensación Desde la grada Era impotencia Que éramos incapaces De generar Con, es lo que dice Diego Tres balones parados Tres acciones de gol Y un poco lo de Carlos También Se para el partido Veinte minutos Media hora Y fríos parados Pues al final no ayuda Veníais de una mala inercia Pero bueno Clasificatoriamente hablando Estáis en la zona baja Con trece puntos A cuatro del descenso Y sobre todo Os adaptándoos A un papel Que no tenéis Estos últimos años No estáis peleando Todo lo contrario Por intentar entrar en play O por estar cerquita De la zona alta También imagino Que cuesta hacerse No a ese cambio Cuando llevabas unos años Acostumbrado a lo contrario Sí, al final Yo que por ejemplo Llevo más que Diego Estos últimos cinco años Que es lo que llevo En el almazán Es con el mismo cuerpo técnico Jugadores al final Son dos, tres jugadores Que van cambiando Al final Nos conocíamos Salía casi de memoria Lo trabajamos Pero salía muy fácil Es verdad que bueno Este año son cambios Cambia el cuerpo técnico Cambia muchos jugadores Por distintas circunstancias Y es también un proceso De tiempo Tener un poco de paciencia Pero bueno Al final Esto La competición Nos pone a cada uno En su sitio Y tenemos que empezar Ya a sumar de tres Porque al final Estamos ya En mitad de temporada Por así decirlo Pero esto se pasa volando En cuanto te quieres dar cuenta Estás en marzo Te queda un mes Y tienes que empezar A sumar de tres También tradicionalmente Habéis sido un equipo Que ha ido de menos a más Con mejores resultados Que ya haces en la primera vuelta Pero también Con el paso del tiempo Soléis mejorar también los números Sí, yo Vamos Al final yo creo que Vamos Vamos a ir Vamos a ir a mejor Al final Es lo que te digo Es un poco de tiempo Evolución Y esto vamos La plantilla tiene la capacidad suficiente Para sacarlo Oye Diego Se hizo una buena pretemporada Las sensaciones parecían buenas Por resultados Por lo que estamos viendo ¿Qué está fallando? Al final La tercera división Es una división Muy competida Muy complicada Y el grupo octavo más Los pequeños detalles Que puedan ir sucediendo Pues dinámicas En las que entras Te van afectando Vas perdiendo partidos Por detalles Tontos O momentos puntuales No por el trabajo general Del equipo Que está siendo bueno O sea estamos entrenando bien Hemos competido En la mayoría De los partidos Bastante bien Los pequeños detalles Se han ido del otro lado Y eso hace que Al final en la clasificación Como todo está muy gola Pues te vayas abajo Así como si coges Una racha buena ahora Pues nos podemos empezar A mirar hacia arriba Pero bueno Eso es lo que nos ha ocurrido ¿Duele fallar tanto En la arboleda? Sí Pues sí La verdad que sí Que nosotros Al inicio de la temporada Siempre planteamos La arboleda Como un 14 Y este año Pues se nos han escapado Más puntos De los que pensábamos Pero es algo Que vamos a recuperar A año que viene Yo creo La clave es eso La contundencia En conceder menos Tantos goles recibidos Es lo que más está Estáis detectando Que está fallando Sobre todo Contundencia en las dos áreas No está fallando A mi opinión Al final Estamos encajando mucho Y cuando llegamos nosotros Nos cuesta muchísimo Hacer un gol Y esto al final Pues te pesa Y cada partido Vas recibiendo Uno o dos goles Y a ti te cuesta Hacer uno Al final Siempre se decanta Un poquito para su lado Creo que lo importante Es que no habéis entrado Nunca en zona de descenso Yo creo que eso También da cierta tranquilidad Es decir Todavía no hay que fíarse Pero no estar ahí Ayuda, ¿no? Sí, ayuda Porque si ya entras En el pozo Es una dinámica muy mala Los miedos Te atenazas Pero sobre todo Hay que mantener El vestuario tranquilo Transmitir Pues tranquilidad A todos los compañeros Mantenernos como una piña No rompernos Y de esa manera Es como lo podremos sacar ¿Qué tal con Pablo? Bien, es un gran entrenador Que al final Bueno, es lo que hemos dicho Todos necesitamos tiempo Cambio Tanto los jugadores Como el cuerpo técnico Y confianza plena Confianza plena En lo que hacemos Oye, por cierto Que no se me lo olvide Quería preguntaros Por el incidente Que pasó con el Palencia Con Diego y Jesús ¿Vosotros cómo lo visteis? Porque al final Por suerte parece Que lo que pasó en el campo Ha quedado en el campo No se ha dado más vueltas Pero fue un momento tenso ¿Cómo lo vivisteis vosotros? Yo particularmente Por ejemplo Me pillan el campo Y casi ni me doy cuenta Que está pasando Luego sí que me giro Y veo que ahí Hay un poco de barullo Pero vaya Particularmente yo creo Que eso es cosa Entre clubes al final Y creo que El club lo manejará De la mejor forma posible Y nosotros yo creo Que nos tenemos que centrar Al final en lo nuestro Que es el fútbol En el balón Y ya está Os viene bien el descanso Ahora Os viene bien parar Necesitáis parar A nosotros nos viene bien Sí Porque al final Cuando no estás En una dinámica buena El cortar un poco Despejar la mente Coger pilas Y volver a trabajar De cara al próximo partido Nos viene muy bien Para tener ese tiempo De recuperarnos ¿Cuándo vuelve? ¿La tercera? El 7 7 de enero Contra Astorga En la Arboleda Buen momento ¿No? Para volver a casa Reyes E intentar Ganar el partido Eso es Un duelo Por así decirlo Directo Un poco ahí Lo tenemos Está ahí a la par Que nosotros Así que La mejor forma de De volver Con un duelo directo Ganando en la Arboleda Bueno Lo que Aparte del fútbol Lo que hemos ido viviendo Esta temporada Es también una sección Que tenemos aquí Todas las semanas Que es el reto de la mazán Vosotros ya habéis participado Además Bueno Está siendo divertido ¿No? Yo creo que estamos Generando una convivencia Y algo chulo ¿Verdad? Sí Nos lo estamos pasando bien También estamos compitiendo Internamente Nos picamos Es divertido Además La gente por ejemplo Que está fuera de Por el vestuario Así también lo ve Y te pregunta tal Cuando sale Quien participa Está bien Bueno Os lo digo porque Al ser el último programa del año Y al estar aquí en plató Hoy Lo he dicho antes de empezar Y digo Vamos a proponer un pequeño retiro Lo hacemos aquí en plató No sé qué os parece Te podemos desmontar El plató Somos dos centrales Y te podemos Vamos El plató este Te lo podemos Os he un secreto Yo cuando he jugado También he sido central Así que somos tres Pero yo también voy a participar Así que no hay ningún problema Vamos a desmontar Pero bueno Pues vamos a hacer una cosa Vamos a lanzarlo ya Vamos a mover un poquito El plató también y todo Pero vamos con el reto De la sociedad deportiva almazar Ahora cuando nos venga La cabecera lo daremos Pero lo que os decía ¿Cómo quedó la vuestra cosa? Tú has sido el último Yo fui el último con Joshua Y empate a uno Empate a uno ¿Y Diego? Lo mismo Yo lo hice como niño Justo antes que Rafa Y también empate a uno Ahora sí Es lo que haríamos tiempo Hay que ir moviendo las cosas Vamos con el reto De la sociedad deportiva almazar Bueno nos veis fuera Porque estamos preparando el plató No pasa nada Así son los directos Y tengo aquí un balón Bueno lo habéis traído vosotros Porque os lo he pedido ya ¿Para qué queráis un balón? Y lo que he pensado Es hacer algo sencillito Porque tenemos focos Tenemos cámaras Y tampoco quiero hacer nada De puntería Había pensado en el tiro al foco Pero Álvaro Moneo nos mata Si nos cargamos los focos Y ahora pensé algo tan simple Como unos toques Contarlos Y el que más gana Podemos hacer un intento de prueba Si queréis Para manejar Porque no lleváis el calzado Yo también lo voy a hacer Vamos a hacer los tres Así que vamos Vamos empezando ¿Empiezo yo? ¿Pero vamos? A ver Desde abajo Me he ponido más arriba Bueno hace prueba Yo ya me vale para calibrar Ya habéis hecho 6 o 7 Vamos a probar Oye Diego Que la pierna izquierda También se puede usar Ahí dalo seguro Vale De prueba vale 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 De prueba Bueno 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 Aquí ya Lanzando Lanzando el reto Bueno Ambos habéis jugado Ambos habéis ganado un reto ¿No? Este es desempate Y este es desempate Pero tampoco vamos a hacer Una apuesta de una De un café como otras veces Vamos a hacerlo a lo grande Hoy A ver ¿Qué nos podemos apostar? Que estamos los tres además Una copa en el hogar Fíjate que Que te ha leído un poco la mente Ahora es Navidad Ahora es Navidad Si se puede Una copa en el hogar Si no En el sitio y todo Tenemos lugar Lugar y Espero que la patrocine La La Bueno pues Hay que hacer piedra, papel, tijera No sé No vamos a romper las tradiciones Entre los tres Y el que gane Elige Entre los tres Claro Si cada uno Uno Y si quedan dos Pues entre los dos ¿Estáis preparados? Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Tú estás fuera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Tú ganas, tú eliges Empiezas tú Espérate Vente más al centro tú ahora Venga Vamos a Damos tiempo a que nos coloque la cámara Lo tenemos Me dicen Pues venga Dale Ahora empieza Uno Dos Seis Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veintidós Veintitrés Veinticuatro Toques Muy bien Ahora elijo yo Pues tú Así tengo la cuenta clara Diego Veintitrés 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 toques Vamos Diego Uno Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Distrádiles si ves que tal es Veintitrés Diecinueve Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Hay que pararla ya Veintitrés Veintitiete Veintitiocho Veintinueve Treinta y uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Hay que empezar a empujar De nueve Cuarenta 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 y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Bueno bueno Siete Ocho Nueve Cincuenta Uno Dos Tres Cuatro Cinco Que tengo más programa Yo creo que ya Te lo voy a dejar Cincuenta y seis Cincuenta y seis Toques de Diego Muy bien Te hemos avisado Se me fue Que me llevo la cámara Pues enhorabuena Solo queda la fecha La tengo que pagar yo Encima Porque he sido el peor de todos Yo que lo tenía controlado Se me ha ido al final Pues si Solo queda una fecha Ya ajustaremos fechas Hablamos con Pablo Cuando menos afecte A nivel preparación Y nada Daros las gracias chicos Por estar aquí Porque los retos seguirán Por cierto En 2024 Toda la temporada Iremos cambiando parejas Iremos haciendo cositas nuevas Ahí en la arboleda Pero creo que nos lo estamos pasando Bastante bien Sí Bueno Desearos felices fiestas A todo el equipo Se lo transmitís a mi parte Que el 2024 Venga con más victorias Y con una mejor dinámica Que yo estoy seguro que también Y nada Vamos volviendo a la arboleda El año que viene Perfecto Muchas gracias Y nosotros nos vamos a publicidad Y enseguida volvemos Con dinámicas Que por suerte son mucho mejores Como son el grupo El Césor Y el balonmano Soria en unos minutos Aquí en la jornada Seguimos en la última jornada Del año Lo hacemos con otro equipo Que no está todavía de descanso Yo creo que el único Porque tiene competición europea Hablamos del grupo Erce Soria Monatra Soluciones profesionales Herramientas Pintura Iluminación Herrajes Tornillería Muebles Madera Calefacción Y por supuesto Tableros a medida Distribuidor oficial De pinturas Montó Suelos Finflor Y Quickstep Y puertas Norma Monatra Y tableros a medida Lo que ha terminado Hasta el año que viene Es la Superliga Con victoria de los Celestes Por 0-3 Ante el Manacor Que por cierto Es su rival En cuartos de final De la Copa del Rey Un partido trabajado Más de lo que parece Con los dos últimos parciales En 23-25 Y 22-25 Y además Casi sin descanso Porque jugaron Ese partido europeo Que perdían 2-3 En los Pajaritos Ante el Chenua Jugaron Liga Y hoy mismo Ya están en Ginebra Para disputar Ese partido de vuelta Para intentar remontar Ese resultado De los octavos de final Nosotros hemos hablado Con Alberto Toribio De la victoria de Manacor Y de las sensaciones europeas Muy contento con la victoria Porque era Después de haber perdido El miércoles en casa La competición europea Era difícil Volver a activarse Y así lo hicimos Y muy contento Con la victoria Lo más importante Fue el inicio Con la victoria Con la victoria Nosotros empezamos muy fuerte Siendo muy agresivos Con el saque Que era uno de los planteamientos Del partido En definitiva Creo que Ese comienzo Es el que nos dio La dinámica suficiente Para después Ser capaces de ganar El resto del partido Porque realmente Bueno En esos dos finales Que Pese a que son muy justos Siempre llegamos Con cierto margen Creo que estuvimos Muy bien Para cerrar el partido Bueno Me ha venido bien Especialmente Después del partido De competición europea Veníamos de ganar Unicaja En casa O sea que Realmente Venimos De partidos De muy buen rendimiento Y realmente Lo que Hacía falta Era Bueno Pues Levantar la cabeza Después del partido De casa Contra Con Chenoa Y creo que Lo hicimos Era el objetivo Más importante Sobre todo Insistir Que Creo que Nos quedaba Margen de mejora Creo que Podemos jugar Mejor Contra Con Chenoa Con Chenoa Entonces Eso quiere decir Que si Están en ese El mismo nivel Creo que Es un buen nivel Y nosotros Conseguimos Mejorar En algunos detalles Del juego Pues Podemos tener Opciones De pasar La eliminatoria Nosotros Ya teníamos Previsto Un poco Eso O sea No Realmente Ellos ya venían De partidos Anteriores Fundamentando El rendimiento En ataque Con los dos receptores Principalmente Con el balón Porque Realmente Con un balón Bueno Son capaces De puntuar Por cualquiera De las zonas Pero Con el balón En el alto Un poco Lo he previsto Que hoy es por cuatro Estuviera muy fuerte Nosotros Tenemos que estar Mucho más finos De bloqueos Sin duda Sin duda Y en bloqueo Por esa zona Que es por donde Estuvimos especialmente Mal No solo A nivel Táctico Sino a nivel Técnico Bueno Insistido En ciertos elementos Que nosotros Trabajamos Constantemente Pero que A estas alturas Pues bueno Por el poco Trabajo Realmente Corriges Un poco El entrenamiento ¿No? Y bueno A ver si somos capaces De directamente En la competición Lograr ese rendimiento Que además Precisamente En Cisneros Por momentos Sí que logramos Con algunas características Comúnes Con algunas características Comúnes Entre los dos Escuentros Y damos descanso Pero vamos Al último esfuerzo Ya cuando Acabemos En Cinebra Vendrá Cinco días De descanso De tranquilo De desconectar De cargar pilas Y de ponernos Y de ponernos fuertes Y de ponernos fuertes Para lo que queda Bueno Pues fíjate Estamos Segundos otra vez En la competición Metidos en todos los regalos En estos momentos En competición europea Y demás Y sí Bueno Sensación De necesitar descansos Sí Por supuesto Pero queremos Ir a Cinebra A pasar la eliminatoria Y hacer el último esfuerzo Antes de descansar Ya lo avisa Alberto Toribio La versión de casa En la que perdieron Dos a tres En ese quinto set Por 20 a 22 No es la mejor De los de Alberto Toribio Así que Hay opciones Y cree el equipo Además Es último esfuerzo Como decía Alberto Antes de las vacaciones Mañana 8 de la tarde En los enlaces del club Se puede ver En Youtube Está ese partido Chenoa Grupo Excesoria Por un puesto En los cuartos de final De la CEP Por cierto En Superliga Ha perdido unicaja Así que ya son segundos También los celestes Vamos a cambiar Al equipo de moda Vamos con la primera nacional Vamos con el balonmano Soria 15 de 15 Único equipo En categoría nacional De toda España Que ha ganado Todos sus partidos Incluido a Sobal Incluido el Barcelona Que tiene un empate En esa Sobal Incluido a segunda división División de plata Incluido todos los grupos De primera nacional El balonmano Soria Hace la primera vuelta Perfecta Y lo hace además En el partido más complicado Sobre el papel Venciendo en la cancha Del segundo clasificado La Vilesina Que solo había perdido Un encuentro Y que caía con los amarillos Por 28 a 33 En un partido Que viéndolo desde casa Parecieron tener dominado Prácticamente de principio a fin Pero mejor que yo Que nos lo cuenten Los entrenadores Los artífices De este bonito proyecto Que pinta muy bien Jordi Lluelles ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Fernando Sánchez ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola Sergio Buenas tardes ¿Qué tal Fernando? ¿Cuánto tiempo por aquí? Bien, sí La verdad es que hacía tiempo Que no nos pasábamos Ahora hay que dejar el protagonismo A los que vienen empujando fuerte Y los viejos dinosaurios Pues bueno De vez en cuando Para que os acordéis de nosotros Qué bien viene el viejo dinosaurio Jordi Como segundo entrenador Como ayudante Vaya equipazo hacéis Yo para mí es un lujo Tenerlo hoy aquí también Porque parte de esto Obviamente es suya Llevamos ya trabajando Bastante tiempo Y creo Falta un integrante Que ojalá también estuviera aquí Que es Juanma Que también tiene un trabajo Muy oscuro Y sin ellos dos Pues sería mucho más difícil esto Desde luego Lo que habéis hecho Es para decirlo Mencionarlo Sacarlo en titulares En noticias 15 de 15 No lo había hecho nunca El balón Manosoria Que yo recuerde Fernando Tú que tienes ahí más datos En mis tiempos Seguro que no Creo que Jordi Tiene una racha muy buena Pero no de tantas victorias O sea Inbatibilidad 14 jornadas Pero no todo victorias No todo victorias Eso es Y 15 de 15 Es muy importante Y hacerlo además Ante la Avilesina Un rival muy fuerte en casa Y hacerlo de la manera Que lo hicisteis 28 a 33 Jordi Siempre por delante Después del minuto 5 Manteniendo rentas Diferencias Obligando al entrenador De la Avilesina A cambiar Pero no daba con la tecla No sé si el partido Más serio de la temporada O el mejor Pero uno de los más contundentes Al menos No Yo creo que no Y creo que Dentro de un tiempo También veremos En perspectiva Que A lo mejor también soy yo Que este año Estoy muy susceptible A esos minutos Pero Y quizás me lo hizo La experiencia Del año pasado Del playoff Esos 6 minutos Que nos costó Ese ascenso Esos 6 minutos De la segunda parte Donde hacemos Que Aviles Se meta en partido Y ya no es Fallas lanzamiento Y es algo natural Dentro de lo del balomano Sino es Darle el balón en mano Al rival Y sabes que Aviles Te mata El tema del contraataque Desde la pérdida Desde el control de parada O desde ese Balón que controla Te mata Y así estuvieron Tuvieron dos balones Para ponerse a uno Ahí cometen ellos errores Una falta de ataque Una pérdida Ellos también se precipitaron En esos momentos Si hay un lanzamiento Fallado de Vaselina Que Ibu pues intimida a Samu Hay otro que es un pase De no me acuerdo ahora quién Que en los Juli Que lo tenía bien estudiado Lo corta Y luego hay una falta en ataque Que saca muy bien Salasola Después de una acción Que podían haber pitado No se había Una falta tranquilamente Y bueno Pues no acaban de meterse En el partido Pero es un equipo Que como le desalas Lo viste el día de Astillero O el día de Torre la Vega Torre la Vega en su casa Iba ganando de dos Y a partir de que Consigue dar la vuelta En el marcador Se va igual que Astilleros A falta de tres minutos Cuatro minutos Se va perdiendo de cuatro Y al final Acabó Aviles ganando de cuatro Fernando esta es la exigencia Que te lleva A estos números La verdad es que sí A ver Es Yo Mi sensación es un poquito Más positiva que la de Jordi Es el Jordi más negativo Por lo menos oficialmente Y el Jordi que tiene mejores números Con el balón de Torre A ver Sí A ver Lo que es cierto Es que lo que dice Jordi No le falta No le falta nada De razón Y lógicamente Él es el que lleva Todas las estadísticas Y es capaz de en su mente Tener toda esa serie de factores Que yo a lo mejor Pues que No los tengo tan claros A ver Sí que es importante O yo sí que valoro positivamente Tener dominado Pues de los 60 minutos De partido Tener dominado a Aviles Pues en un 90% De la duración del encuentro Sí que es Es cierto Yo cuando Jordi lo comentaba Es que es así Es que Aviles En un minuto y medio Te da la vuelta al partido Y todo lo que hicimos bien Durante Durante esa gran parte del partido De no rifar esos balones De no tener pérdidas De replegar muy bien Pues en esos momentos Pues de repente Es que estás ahí Y dices Es que tienen balón Para ponerse a uno Y no una vez Dos, tres veces Quién sabe lo que habría pasado Si se ponen a uno Pero bueno También es cierto Que cuando Cuando asumes los riesgos En ataque Que Aviles estaba asumiendo En ese momento Para remontar Pues también el índice De eficacia Disminuye por su parte Y aumentan esas posibilidades De error Y también sí que es cierto Que como comentaba Jordi Pues esas acciones Individuales De Ibu En esa vaselina Del extremo derecho suyo Que es muy eficaz La falta en ataque Que sacamos y tal Pues bueno Nos hizo volver a estar En el partido con confianza Y a partir de ahí Estabilizarnos otra vez En defensa Y a partir de esas armas Que teníamos Pues seguir con esa diferencia Me da la sensación Que Jordi Ahora que hablo contigo Fernando Y no nos oye Y iba a decir Jordi No porque está aquí Nos oye Está siendo tan exigente Porque sabe que Para un playoff de ascenso Una guía de ascenso Esos son los momentos clave Como recuerda siempre Lo de Granillos Yo creo que Por ahí puede ir la exigencia También decir Vale aquí nos está valiendo Pero puede que Esas desconexiones Las paguemos En el momento En el que nos juguemos El ascenso Sí aunque yo creo que Estamos empezando a pronunciar Esas tres palabras Fase de ascenso Demasiado pronto Dando por supuesto Demasiadas cosas Y no es así Si hay una cosa Que yo he descubierto De Jordi Durante estos dos años Y medio Que llevamos trabajando Y que creo que es El motor de este equipo Y lo que nos hace importante Es que Hay que trabajar En el día a día Y la exigencia Tiene que ser máxima Y empieza desde la Primera sesión De pesas de la semana A la siguiente sesión De vídeo Y en cada uno De los partidos Entonces Es importante Y esa es la progresión Que tenemos que ir teniendo O sea Habla la gente Te preguntaba Después de 15 de 15 ¿Qué más se puede hacer? Pues hay muchísimas cosas Que mejorar Tenemos un margen De mejora brutal Y lo primero pasa Pues como comenta Jordi En ser estables Durante esos 60 minutos Porque Sí en una fase Te puede costar Pero te puede costar En una fase de ascenso Te puede costar En la jornada 3 De la segunda vuelta Entonces ese es el nivel De exigencia Que tenemos que tener Tenemos que seguir por ahí Pero yo pienso Jordi Que dentro de que Estás jugando una liga Y tienes que ganar Te lo estás tomando también Como una preparación Con la letra pequeña Es preparación Para una fase de ascenso Pero creo que todo Lo que estás haciendo Semana a semana También va enfocado a eso Todo va enfocado Al trabajo diario Y a la exigencia diaria O sea Al final Llegar a un playoff Estancado Es lo más peligroso Que pueda haber Entonces Hay que hacer Como decía Alberto Toribio Y es una frase Que me gustó muchísimo Cuando coincidimos aquí Para lograr donde estamos Hay que hacer bien Tantas cosas Tan pequeñas Que obviamente Es importante Darle la importancia Día a día O minuto a minuto De lo que estás haciendo Al final Lo que buscamos Y lo que siempre hemos hablado A ver Si tuviésemos Un millón de presupuesto Pues igual Habría otro tipo De jugadores Pero el presupuesto Del balomano Soria Es muy limitado Entonces ¿Qué buscamos? Pues jugadores Como Adrián Gente que no conoce La mayoría de gente Igual que el año de plata Buscamos Ese mercado De gente Con potencial Que puede crecer Que puede hacer Que crezca nuestro proyecto Y de ahí viene Un pacto no escrito Entre lo que es Staff técnico Jugador Jugador Staff técnico Que es que Trabaje Que mejore Nosotros Nuestro objetivo es Que mejora Si mejoran ellos Mejora lo que es Todo el entorno Mejora el equipo Y la competición Entonces Todo va enfocado A esa perfección O ese perfeccionamiento Del pacto No escrito Que hay entre el jugador Cuando viene aquí Hacer la inversión Porque todos los que están aquí Están haciendo una inversión De balomano Y obviamente Tenemos que ser Consecuentes en eso Semana a semana Vamos creciendo Semana a semana Y con el compañero De Javi Con Radio Nacional Que siempre pregunta ¿Este es el top Del balomano Soria? Y siempre digo No Siempre podemos Seguir creciendo A propósito Para ver que le dices Siempre Siempre podemos Seguir creciendo Y es quizás Lo bueno Del balomano Soria Que siempre Tiene jugadores Que pueden dar Un plus más Tiene siempre jugadores Que pueden seguir creciendo Que pueden Y eso es Lo que también Uno de las claves Quizás De nuestro éxito Semana tras semana De esa hambre De esas ganas de crecer De esas ganas de Seguir mejorando Y obviamente Pues se resiente Todo la infraestructura Sigue creciendo El balomano Soria Pero se puede hacer Un balance De esta primera vuelta Lo vamos a hacer En nuestra pantalla Con algunas cifras destacadas Que tanto le gustan a Jordi Como a Emilio Y me dice Pero es verdad Son los mejores de España Único invicto del país Como tal No es único invicto De la categoría Pero sí es único Que quince victorias En quince partidos Y sobre todo Una cifra que destaca Es que la diferencia media De victorias Está siendo de nueve goles Han sido pocos Por no decir dos o tres Los partidos que han llegado Ajustados al final Recuerdo Astilleros y Torre la Vega Es verdad que pelearon Hasta los últimos minutos Santoña lógicamente Por cómo fue Pero está habiendo solvencia También Sí Al final es un poco La estadística Creo que salimos Como a casi Treinta y seis goles De media por partido A ver Estamos yendo a un ritmo De partidos muy alto Con un nivel de exigencia De los jugadores Muy fuerte Entonces estamos yendo A partidos de muchísimas posesiones Entonces eso está haciendo Que los números Estén altos A mí lo que sí que me gusta Es que nos estamos sabiendo También adaptar A todos los ritmos de partido Hemos sido capaces De meter nuestro ritmo de partido A equipos que intentan Ser más lentos Y por ejemplo Yo creo que Una de las cosas Que más le sorprendió A Avilés Y que hizo que Avilés No estuviera cómodo Es que Avilés Su gran potencial Es el juego rápido Después de encajar gol Después de recuperar Entonces a los equipos Que no consiguen replegar bien Pues les cuesta Contra Avilés Y nosotros creo que hicimos Un buen trabajo en repliegue Y esa es una de las cosas De los intangibles Del balonmano Porque siempre vemos Goles encajados Goles anotados De hecho Recuerdo el primer contraataque Mediado a la segunda mitad El primer contraataque Claro de extremos Yo creo que sí O sea En la primera parte tenemos Hay alguno O algo así Pero no Mientras que es lo que te digo O sea Avilés Mete muchos goles De contraataque Por los extremos La verdad es que Ese aspecto lo controla Y esa es una de las cosas Que a mí a nivel personal Más me está gustando Del equipo Porque es uno de los mensajes Que Jordi más ha transmitido El repliegue es El acto más generoso Que un compañero puede hacer No importa el fallo No importa la pérdida Lo importante es no cometer Ese doble error Y bajar a defender Y seguir trabajando en bloque Y creo que eso ha sido Muy significativo Y nos ha dado mucho éxito Tanto en este último partido Como en el anterior En casa contra León Que aunque la diferencia Fuera más abultada Creo que Que la clave del éxito Es muy parecida En los dos partidos Y claro Nosotros estamos empezando A echar cuentas Jordi Cuatro puntos al primero Queda pendiente todavía Ese partido Entre Torrenavega y León Puede ser seis al tercero Si la circunstancia Más por donde esperamos Muchos duelos directos Entre todos esos rivales Antonio ya lejos Gijón un poquito más lejos Parece que es cuestión de números No es cuestión de jornadas Sé que vas a decirme Que es jornada a jornada Pero evidentemente Llega un momento En que parece que esto se aclara Al final los números están ahí ¿No? Ya No hay sensaciones Y sí Me puedes decir que La semana que viene La primera semana La segunda semana No puedes perder con Arroyo Y puede pasar lógicamente Porque es un partido de los equipos Pero parece que se va aclarando Por lo menos Esa plaza del balón Manosuría Bueno Nosotros es lo que venimos diciendo Y es un discurso muy pesado Yo creo que al aficionado No le debe gustar Y debe decir Es que siempre está tirando De humildad La falsa humildad No, no Es que realmente El equipo tiene muy inculcado De que lo clasificatorio Son números Que nosotros no tenemos que hacer caso Que nosotros Cuando llegue el marzo Ya tenemos que tener Luego ya miraremos Si merecemos un premio o no Obviamente Hay ciertos factores Que tienes que controlar La preparación física Etcétera, etcétera A eso voy un poco Que la falsificación También se puede ir controlando Pero bueno Pero bueno El tema es No perder Lo que es la hoja de ruta De este equipo Y la hoja de ruta Y lo hemos visto en cuatro años Lo que funciona es El día a día Y es un poco Lo que decía Fer Al final Nuestro labor O lo que tiene que entender El jugador Y es quizás Lo que más cuesta Cuando viene un jugador nuevo Es que aquí Estás obligado a ganar Todas las semanas Todas las semanas Y tienes que trabajar Todas las semanas Y no sirve Esta semana juego Contra Rollo Aflojo Esta semana juego Contra Santonia Voy a full Porque es trabajo De futuro Que no estás aprovechando En ese momento Entonces No todo vale Y muchas veces La adaptación más rápida O menos rápida De un jugador Es que entienda eso Viene de un equipo Que es el rey de las camisetas Donde se le permite Hacer todo Porque no es su objetivo Quizás Ganar todos los partidos Si no es una salvación Y cuando llega Al balón Manosoria Se le exige No ganar todos los partidos Sino ganar todas Las competiciones Sanamente De los entrenamientos Y a partir de aquí Que potenciar Que es el crecimiento Ya te digo Números Bueno Si tenemos 40.000 números Que podemos sacar Pero yo creo Que lo que tiene que estar Ahora mismo Sobre todo Lo que es el equipo Es centrado En semana a semana Seguir creciendo Semana a semana Que no se equivoque Que juegue contra Rollo Y ponga el freno Y dice Esto ya está No Que siga trabajando Que siga perfeccionando Porque eso es Trabajo de futuro Y trabajo que vamos a necesitar Bueno vamos terminando Estamos mirando el crono Que todavía quedan cositas En la jornada Pero antes de terminar Pues bueno Fernando Si que lo conocías Más o menos Que había una especie De reto Apuesta pendiente Si el Balamano Soria Ganaba todas las jornadas De esta primera vuelta La lanzamos en Viverradio Con Alfonso Velasco Aceptó Jordi La semana pasada Y se ganó la Vilesina Se ganaron todos los partidos Jordi Y espero que vayas a cumplir No va a ser hoy Ya os aviso Pero cumplirás tu palabra Y tocarás Un poquito el bajo Aquí El instrumento En nuestro plato Hombre Yo siempre lo digo A la plantilla Cuando digo una cosa La cumplo Eso es un principio mío Me hiciste la encerrona El otro día En Viverradio Y nos dimos la mano Y obviamente pues Como se dice Punto ganado Punto celebrado Palabra dicha Palabra cumplida O sea Así que por eso No estaba tan contento Cuando ganamos a Viles Igual había algo de atrás No tenía que ver Había algo de atrás Como tenga bola para arriba Y el empate No la juega Igual nos la guardamos Pues yo había pensado En el 8 de enero Que hay tiempo Hay unas vacaciones de Navidad Por delante Y que el primer programa Además del año nuevo Puede ser un buen día Para iniciar el 2024 ¿Cómo lo ves? Igual luego me llama a un grupo Y dejo a ser entrenador De Viverradio Por ser el nuevo Bueno pues la hacemos Por videollamado Ahora con tanta tecnología 8 de enero 8 de enero 8 de enero Jordi Yuelles Tocará un poquito el bajo Aquí en la jornada Porque lo tocaba Lo recordamos Que también lo descubrimos En Viverradio Así que el 8 de enero Tocará un bajo Fernando Jordi enhorabuena Por estos numerazos Gracias a ti Por la temporada que va Por todo lo que quiera Que va a ser espectacular Estoy seguro Y felices fiestas Pues muchas gracias Igualmente Y nuestro deseo Y agradecimiento También a toda la gente Que nos está apoyando Y acompañando La afición Que está vibrando Lo estamos notando muchísimo Darles las gracias Por lo que viene Prometerles que vamos a seguir trabajando Para intentar darles estas alegrías o más Y desearos felices fiestas a todos Lo dicho Jordi Felices fiestas También para ti Y ensayar Ahí está Nosotros nos vamos a publicidad Pero enseguida volvemos Porque lo estáis esperando El festival navideño Del Club Gimnasia Soria Será en unos minutos Último tramo del año De la jornada Y lo hacemos saliendo De nuestro plató Para asistir al festival de navidad Del Club Gimnasia Soria Y para conocer un poco más La realidad de este club Lo hacemos en charla a domicilio Mecánica Electrónica Todo en uno Servicio integral de reparación y mantenimiento Para todas las marcas y modelos Reprogramamos tu coche Aumenta la potencia del motor Hasta en 30 caballos Y reduce el consumo Además somos taller instalador oficial Para Soria De GLP Talleres López Frente al punto limpio Estamos en la última jornada Como llevamos diciendo toda la tarde Antes de navidad Y precisamente el festival navideño Del Club Gimnasia Soria Es el protagonista De nuestra charla a domicilio Vamos a ver las exhibiciones De sus integrantes Y también hablar de la situación De un club Que cuenta con muchísimas deportistas De una disciplina Que exige mucho sacrificio Mucho trabajo Y mucho entrenamiento Vamos a comenzar Con el festival ¡Gracias! Es uno de los días más esperados del año Para el Club Gimnasia Soria Con esta exhibición navideña Virginia, Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas Buenas Bueno, lo hemos estado viendo Lo están viendo en imágenes Día especial, ¿no? Para todas esas gimnastas Que hoy muestran sus coreografías Sí, para muchas Es la primera vez que salen Muchas que han empezado en octubre A entrenar Y llevan tan solo tres mesecillos Y están muy ilusionadas De hecho ese es el mérito, ¿no? Que en poquitas semanas Ni siquiera meses Tienen que preparar esta primera coreografía Que es un poco el anticipo De todo lo que viene este año Sí, estas primeras coreografías Pues son más sencillitas Más bailables Más de villancicos Un poco para captar Y llamar un poco la atención Y recuperar esa ilusión De las navidades Para todos los niños también Esas más pequeñas Que están empezando Rompen el hielo también Con sus actuaciones Claro, ahora sí Para que empiecen a coger confianza De cara a otras Y más actuaciones Bueno, os estaba escuchando 170 gimnastas En esta temporada, ¿no? Sí, ya después del COVID Vamos poco a poco remontando Y recuperamos ya casi las 170 Actualmente ahora en diciembre ¿Estáis satisfechas con este número? Porque se llegó a superar las 200 Si no me equivoco Antes del COVID, ¿o no? Sí, sí Antes del COVID Estábamos en 230 Más o menos El COVID Hubo un bajón muy grande Y sobre todo en los pueblos Ahora ya se va repuntando Sí, porque además de Soria ¿En qué sitios estáis? Pues entrenando Nos movemos un poco Por algún cole Aquí en la juventud En pajaritos Tocamos muchas instalaciones Buscáis sobre todo Adaptar todo A tantas gimnastas Y lo que dices Con mucho movimiento Porque siguen faltando horas, ¿no? Sí, nos faltan horas de entrenamiento Y sobre todo Un sitio donde tener Más entrenamientos fijos No estar Eso es No estar cada día Moviéndonos de pabellón O incluso en el mismo día Movernos dos o tres veces Ha habido niñas Que entrenan en un gimnasio pequeñito Oscuro, sin gradas Entonces salir cara al público Sus actuaciones se notan Entonces antes de la exhibición Pues se han hecho sus primeros entrenamientos Aquí Luego que viniera público Es algo nuevo para ellas también Y algo que también Tienen que rodar Tanto las de no competición Como competición Para luego salir A hacer sus actuaciones Lo que está claro Es que la gimnasia en Soria Sigue muy viva El pabellón completamente lleno De la juventud Padres, aficionados Gente para parar Esta exhibición Sí, sí, sí Se veía que tenían muchas ganas Ya otra vez de vernos Y bueno Cerramos 2023 Primero os quiero hacer Una pregunta El balance de este año ¿Campionatos? ¿Resultados? ¿Estáis satisfechas Con lo que se ha logrado? Por supuesto Siempre Tanto en rítmica Como en aeróbica Hemos estado en un nivel Bastante alto Muy contentos Tanto jueces Como entrenadores Como gente Incluso de la selección española Que el año pasado Fueron convocadas Algunas gimnastas A algún control Y aquí seguimos Con seguimiento Y en rítmica Cada vez subiendo más Y con más número de niñas Aquí también Conocemos mucho Conocemos mucho La aeróbica La rítmica Va evolucionando Va mejorando Sí, cada vez Tenemos más niñas Que van a competir En la modalidad de rítmica Y yo creo que cada vez Van superando el nivel ¿Qué tenemos marcado En el calendario Para este 2024? ¿Qué fechas hay? ¿Qué campeonatos? Me mireis un poco Si todavía Que estoy planificando Pero imagino Que esos campeonatos de España Esas citas importantes ¿No? Sí, a ver Fechas fijas No sabemos Aún están provisionalmente Sobre todo a nivel nacional Porque se van colocando Internacional, nacional Luego regional, provincial Entonces para enero Así los provinciales Y así nos tocará Sí que nos ha mandado Algo provisional la española Pero pues eso Planteando europeos Para luego plantear El de España Sin sedes Sin fechas fijas Aún ni nada de nada Pero como todos estos años Rondaremos los meses de mayo Y junio Que es lo que siempre tenemos Lo que ya estáis trabajando Son esas coreografías Con las mejores gimnastas Digamos esas gimnastas Que ya van a trabajar De cara a 2024 ¿Qué nos espera este año? ¿Qué previsionas tenéis? ¿Se puede seguir aumentando? ¿Se puede seguir aumentando el nivel? ¿Mejorando? Sí, claro Eso siempre Siempre hay que ir a un poquito a mejor Ya hemos empezado a trabajar Algunas coreografías De cara a esos campeonatos De los que todavía no hay fechas Pero bueno Para ir ya Tanteando grupos Aparatos Músicas Mayor Hay mucho detrás de las coreografías Me comentabais además Que ya algunas de ellas Están ya Al menos siendo ojeadas Y llamadas a ciertos controles Con la selección española Sí Para febrero Ya hay el primer llamamiento En el caso de las de aeróbic Para ver un poco Como van Tanteando los equipos junior Y más pequeños ¿Cuántos integrantes De Soria van a ir? ¿Os han comentado? Todavía ni sabemos Nos han dejado un poco Que ir tanteando Y ojeando Oye Además de instalaciones Y horas ¿Qué consideráis Que necesitáis Para que el club Siga evolucionando? Ya sea a nivel Más entrenadora Ya sea una instalación Fija de gimnasia Con el material adecuado ¿Qué demandáis? Pues sobre todo La instalación fija Con más material Pues espalderas Colchonetas Materiales básicos Y las confesiones De estas instalaciones Que las ven antes Este año Una semana antes De San Saturio Todavía no teníamos Concedidos los clubs Las instalaciones Y hay familias Grupos Que organizar Y que organizarnos Todos en general Para poder plantear También nos falla un poco Que como aquí La oferta De estudios universitarios No es muy grande Pues la mayoría Se van a estudiar fuera Entonces muchas Que tienen el título Que se lo sacan Luego no pueden quedarse Echarnos una mano A eso se sumen Esas gimnastas Ya de 18 años También que Rara vez vemos En el club Al final Va pasando el tiempo Es que des como entrenadoras En muchos casos Pero falta ese paso También de que se quede En esas gimnastas Sí, exacto Lo de los estudios Es muy importante Además En los bachilleratos Ya es difícil compaginar Un alto nivel De entrenamientos Porque las de competición Tanto de rítmica Ya entrenan mínimo Tres días a la semana Un par de horas Entonces Más luego academias Más luego bachilleratos Y luego viajes A finales de curso Cuando tienen exámenes Y estas cosas Entonces Pues las mayores Son un poco las que más cuesta Mantener en el club Aparte luego ya De los futuros estudios universitarios Sí que estaría bien Que se mantuviesen A partir de los 18 Y tener que contar Con un equipo potente De gimnasia Ya en esas edades Cuando ya llevan Años y años Entrando Que es cuando Es su mejor momento Claro Sí que ha habido algún año Que las chicas Estaban estudiando fuera Y los fines de semana Venían todos los fines de semana A entrenar aquí con nosotras Claro No mantenían el mismo nivel De entrenamientos Pero bueno Por lo menos se mantenían ahí O entrenar en algún club amigo Nos ha pasado que en Madrid En León Entrenaban en otros clubs Que también son amigos Los entrenadores E intentamos Pero sí que es muy difícil Salen fuera de casa Ya viven solos Estudian en la universidad Fiestas universitarias Es un poco difícil Es un poco difícil La exigencia que requiere Compaginar ya Con ciertas edades Pero bueno Estaríamos encantadísimos Incluso han venido niños A la universidad De aquí de Soria Y de otros clubs Que también se han animado Creo que además El futuro de muchas Cuando ya van haciéndolo muy bien Y van teniendo ese nivel necesario Son los centros de tecnificación ¿No? Sí Claro Pero lo que pasa es que aquí Tampoco hay De Rítmica sí que tenemos En León Invalidabilidad y seguimientos De Aeróbica Sin embargo no lo hay Lo que hacen son Pequeñas concentraciones En periodos festivos Carnavales Semana Santa Y estas cosas Muy bien pues Virginia y Vanessa Muchas gracias Nos hemos pasado genial Viendo esas exhibiciones Y seguiremos hablando De cara a la temporada Con esos controles Y con todo lo que vaya Provinciendo al club Vale Muchas gracias Que ambientazo En el polideportivo De la juventud Las gradas llenas Para ver a más de 100 gimnastas Sobre todo una temporada Y un 2024 por delante Muy importante Porque esto es solo Un aperitivo De todo lo que va a realizar El club gimnasia Soria El próximo año Así que estaremos muy atentos A todas ellas Y a ver Cuántos éxitos podemos cosechar En ese campeonato de España Antes de terminar Como siempre Vamos con las mejores imágenes Del fin de semana Había más eventos en Soria Este fin de semana Uno de reciente creación La segunda edición Del Open de Soria De Bola 9 De Villar Americano En el casino Fue una jornada intensiva Desde las 10 de la mañana Hasta bien entrada La noche Ese campeonato De Villar Que dejaba a Renzo Loaiza Como campeón Con el soriano Javier del Santo Como subcampeón Una oportunidad Para conocer Más de cerca La competición Del Villar Americano Ese que tanto Hemos jugado Nosotros en los bares En este caso En la modalidad Bola 9 Que básicamente El que gana Tiene que meter La bola 9 Pero la 1 8 Y 9 Las últimas Van en orden Del 1 al 9 Para poder meter Esa 9 Que es la que te da La puntuación Pasamos una tarde Muy divertida En el casino Y con estas imágenes Despedimos el programa Que pasen Unas felices fiestas Un feliz año 2024 Y nos vemos aquí De nuevo En la jornada El 8 de enero En la jornada ¡Gracias!